Jason Momoa se ha involucrado en el caso de Amber Heard contra Johnny Deere, ya que por si no lo recuerdan, en 2018, Amber Heard junto a Momoa coprotagonizó la primera película de Aquaman, la cual eventualmente se convertiría en una de las películas más taquilleras del género de superhéroes, y en general la más taquillera del universo DC. Porque a pesar de que esta no era la primera vez que veíamos a Mera y a Arthur Curry, sí es verdad que esta película logró darles una fama y una popularidad que no habían conseguido hasta el momento. Sin embargo, de 2018 a 2023 pasaron muchas cosas, ya que si bien en el pasado había habido algún que otro rumor relacionado con que Amber Heard y Jason Momoa no se habían llevado del todo bien en el set de Aquaman, la verdad es que lo dejamos pasar bastante, hasta que bueno, surgió todo lo que surgió. Ya que por si no estuvieron al tanto, uno de los conflictos más mediáticos del año fue justamente todo lo que tuvo que ver en el caso de Amber Heard contra Johnny Deere por difamación, el cual fue un juicio completamente televisado y que duró más de 6 semanas, que se caracterizó principalmente por obtener una atención pública verdaderamente grande, haciendo que incluso en las redes sociales las personas se posicionen del lado de Deep o incluso de Amber, creando así una extraña guerra de bandos en las redes sociales, que lo único que hacía era jugar un poco con la vida de estas dos personas. Y a ver, acá me gustaría dejar una cosa bastante clara, ya que si bien cada uno puede tener su bando o elegir de qué lado estar, la verdad es que ambos hicieron cosas verdaderamente cuestionables. Y no me voy a meter a hablar de eso porque justamente no es el tema del video, pero por más que Johnny Deere haya salido victorioso del juicio, hay que destacar de que en esta historia no hay héroes y villanos. Ambos hicieron cosas bastante malas y ambos también tienen cierta parte de razón, aunque bueno, no podemos negarlo obvio, y es que Amber Heard en relación a lo que perdió Johnny Deere perdió más a Amber Heard. Y no hablo solamente de los resultados directos que causó el juicio, sino en general de todo lo que tuvo que ver con la carrera de la actriz, ya que si bien en su momento Johnny Deere fue removido de la franquicia de Animales Fantásticos, y al poco tiempo también retirado de todo lo que tenía que ver con el personaje de Jack Sparrow, si es verdad que tras el resultado del juicio el tipo está recuperando un poco su imagen pública, cosa que con Amber Heard no está pasando en lo absoluto, y que una de las polémicas más grandes sobre cuál será el próximo proyecto que esté, es que está todo relacionado con Aquaman and the Lost Kingdom, la cual por si no lo saben es la secuela de la primera película de Aquaman, que por obvios motivos también estaba contando con Amber Heard como Mera. Sin embargo, desde el resultado del juicio y toda la polémica que se hizo alrededor, habían salido múltiples rumores que hablaban de que el personaje de Mera había sido ampliamente recortado de la cinta. Todo esto es reducir al mínimo la participación que tendría la actriz en la película. Y justamente es acá cuando surge este nuevo conflicto completamente relacionado con Aquaman 2. Y de verdad les recomiendo que vayan suscribiéndose y dándole like porque esto pinta bueno. Siendo que hace relativamente poco, el medio Varity reveló un nuevo artículo, en el cual hablaban de unos cuantos temas principalmente relacionados con el universo DC, y la continuidad de los próximos proyectos que vendrían en el nuevo DCU que está desarrollando James Gunn. Sin embargo, uno de los temas más importantes que se trató en el mismo fue todo lo que tuvo que ver con la nueva polémica de Amber Heard. Siendo que a pesar de que el juicio y la censura de ella en la película fue un poco la cúspide de este, parece que ahora está surgiendo un nuevo inconveniente. Ya que según lo que comenta el medio, los fanáticos de Johnny Depp pagaron las tasas judiciales por la divulgación de los documentos de la terapeuta de Amber Heard. Los cuales son básicamente notas que iba tomando la terapeuta en las sesiones privadas de Amber, que fueron utilizadas durante el juicio y ahora revelan algo verdaderamente escalofriante. Ya que según estas notas que se supone que vienen de la boca de Amber Heard, describen el escenario de Aquaman and the Lost Kingdom como un escenario hostil, donde el propio Jason Momoa supuestamente llegaba ebrio y vestido como Johnny Depp para presionar a Amber Heard y que la expulsaran de la película. Incluso según estas notas, Jason Momoa llegaba completamente ebrio y tarde al set, caracterizado totalmente como el propio Johnny Depp, incluso llevando los clásicos anillos que porta el actor. Y por eso les decía que esto pintaba bueno porque se viene otra polémica. Siendo que esta como tal ya había sido comentada hace unos cuantos meses, en los cuales habían salido unos rumores que hablaban de esta posible conducta de Jason Momoa frente a la actriz Amber Heard. Y como les digo, acá no somos dueños de la verdad, simplemente estamos informando y formando un poquito mi opinión. Ya que a pesar de que tenemos el historial de que sí, Amber Heard ha mentido muchísimo, tampoco pongo las manos en el fuego por Jason Momoa, que sí, me cae genial, amo a Aquaman, me encanta el tipo como actor y todo eso, pero de momento, como les digo, no pongo las manos en el fuego por nadie. Que sí, si me preguntan como opinión personal, a mí la verdad que me suena un poco raro más viniendo de un tipo como Jason Momoa, que por lo general no es un tipo que ande de polémicas, le suele caer bien a todas las personas, o sea, tiene una personalidad muy linda, todos lo quieren. Pero bueno, en Hollywood y en muchos otros medios hemos tenido millones de casos, en la que las personas aparentan ser una cosa y después terminan siendo otra. Como les digo, no me quiero posicionar del lado de nadie ni influenciar ningún pensamiento, simplemente estoy informando. Y por eso también debo contarles la otra cara de la moneda, ya que en este mismo artículo, un trabajador de DC ha hablado poniéndose completamente en contra de lo que ha dicho Amber Heard. Jason Momoa se comportó de manera profesional en todo momento en el set de Aquamanan de los Kindle. Jason trabaja duro, le gusta tomar una cerveza de vez en cuando o coma todos, pero no aparece borracho en el set. Y para nada se viste como Johnny Depp, siempre ha vestido con ese estilo bohemio. Por lo que como les decía, acá está la otra cara de la moneda, en la cual tal vez la confusión o esto que dice Amber de que se disfrazaba como Johnny Depp, es simplemente Jason Momoa repitiendo su clásico estilo. Que para los que no lo conocen, Jason Momoa es Aquaman, literalmente es Aquaman, no estoy exagerando, es lo mismo que ven en la pantalla. Pero bueno, tal cual es la palabra de Amber Heard que estuvo en el set de Aquamanan en 2021, contra la palabra de un trabajador de DC que también estuvo en el set de Aquamanan en 2021. Y en este mismo artículo también mencionan que Jason Momoa no es el único señalado, ya que según unas notas de la terapeuta, Amber Heard también se sintió que no tenía el apoyo del director de la película, el propio James Wan, y que según ella era tratada como una paria debido a su batalla legal de alto perfil con su ex marido. Destacando que el propio Wan le habría levantado la voz en varias ocasiones, que no la dejaban publicar ninguna foto sobre Aquaman, y que mucho menos alguien podía tomarse una foto con ella en el set debido al conflicto mediático. Nuevamente, acá no sabemos quién dice la verdad, quién dice la mentira, por ahora tenemos la declaración de Amber Heard. Que nuevamente, a mí me parece raro porque por lo que conozco de James Wan, el tipo parece ser alguien que trabaja muy bien con sus actores, y que en general no tiene este tipo de conductas que podríamos llamar violentas incluso. Aunque bueno, nuevamente, las dos caras de la moneda. Ya que el mismo portavoz de DC que les había comentado antes ha hablado sobre este caso. James Wan es conocido por tratar a los miembros de su elenco y equipo con el mayor respeto y por fomentar un ambiente positivo y colaborativo en el set. Y justamente las películas de Aquaman no fueron una excepción. Y sí gente, acá a quién le creemos, porque es una de Cal y otra de Arena, o sea, no tenemos una versión clara de la historia, aunque la historia se complica un poquito más. Ya que según Variety, Amber Heard estuvo a punto de ser despedida de la franquicia Aquaman. Ya que según lo que comentan, este despido no tendría nada que ver con la demanda que se inició en 2019. Siendo que como tal, la razón principal por la que Heard estaría siendo eliminada de la película es por una falta de química con el actor Jason Momoa. Cosa que también ha sido negada por otra fuente de Variety, la cual afirma que como en casi todas las películas de superhéroes, Amber Heard y Jason Momoa hicieron una prueba de química y que la actriz venció a las otras actrices llevándose la mejor relación con el actor. Y a ver, esto es algo verdadero, muchas veces antes de que se hace una película de este estilo, en la cual el corazón de la cinta como tal es la relación que tiene el protagonista con la actriz, se suelen hacer pruebas de pantalla para ver cómo funcionan los dos actores, porque podés tener a dos grandes actores que al final no terminan teniendo química entre sí, y con química se refieren a que la relación pueda sentirse real. Sin embargo, como les digo, parece que después de 2018, cuando empezaron a pensar la sécula de Aquaman, ya tenían en mente despedir a Amber Heard, para recastearla con otra actriz o para eliminar el personaje de Mera, la verdad que no lo sabemos, pero hay una razón por la que no la terminaron despidiendo, ni después de Aquaman 1, que todavía no estaba al juicio, ni durante el juicio, ni mucho menos después del juicio, porque acá es cuando entra un personaje que no tenés ni chucha idea de que está a punto de aparecer. Ya que según Variety, el estudio jamás despidió a Amber Heard, porque su ex novio, el famoso Elon Musk, hizo que uno de sus litigantes enviara una carta de tierra arrasada a Warner, amenazando, y cito textualmente, con quemar la casa si la actriz no regresaba para la secuela, destacando que como tal Warner cedió ante la intimidación, y siguió adelante con Amber Heard en Aquaman and the Lost Kingdom. Y de verdad que tuve que grabar esto varias veces porque me estaba cagando de risa, ya que el hecho de que un personaje tan random como Elon Musk entre en un conflicto de DC, no sé, me parece subrealista todas las cosas que le pueden pasar a un fanático de DC, que sí, esto va más allá de DC, más allá de Aquaman, más allá de los superhéroes. Estamos hablando de la raíz del problema que es un conflicto entre dos personas y varias agresiones de por medio, rumores ahora de que Jason Momoa y James Wan podrían haber atentado de la misma manera contra Amber Heard, y en el medio aparece Elon Musk como el ex novio de Amber Heard que amenazó con quemar la casa, que como tal imagino que no se refería a quemar la casa, esta es simplemente una expresión yankee, pero imagino que con eso se referían a que Elon Musk iba a bombardearlos a problemas legales. O sea, estamos hablando de Elon Musk, probablemente la persona más rica de todo el mundo, que le iba a poner un equipo de 80 abogados contra Warner, que sí, Warner tiene dinero, pero comparado con Elon creo que todos somos chiquitos. Y justamente pensándolo ahora en retrospectiva, esa podría ser la razón por la que en el tráiler de Aquaman tenemos un solo frame de mera, como que para cuando Elon Musk vea el tráiler y diga, ah bueno, sí la pusieron en el tráiler. Que sí, en la película aparece 5 minutos, pero la pusieron en el tráiler. Ahora bien, si te interesa ver un poco más del universo y sí te recomiendo que te vayas a ver este video, y si te pinta, suscribirte y dale like, porque bueno, no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho.